¿Cómo se hace la acreditación? El total de delegación son 218 personas, deportistas y entrenadores 206, hay 12 personas que son las que estamos en cuanto a apoyo logístico, oficial de apoyo, el director de deporte, el subsecretario de deporte, son las que formamos la comisión oficial. Tenemos el atletismo, balonmano, básquetbol, tenemos natación, fútbol, damas, tenemos el ciclismo, se agrega en ciclismo damas que no lo teníamos antes, el hockey, varones y mujeres también está, el taekwondo, el tenis y el tenis de mesa. Para nosotros, como vos sabés, los Juegos Binacionales es uno de los programas más importantes de la provincia, para tal no es que trabajemos dos meses antes de viajar, sino que hay centros de tecnificación que hace cuatro años que están trabajando, hay algunos deportes que tienen hace ocho años con esta, o sea que lo venimos trabajando hace mucho, no es algo improvisado. Se intensifica el trabajo un par de meses antes, obviamente es una cuestión de logística de trabajo, ya tenemos los hoteles, entonces eso hace que se intensifique un poco más el trabajo, pero nosotros hace mucho tiempo que estamos trabajando con esta gestión, desde que empezamos hace cuatro años estamos trabajando a full, así que esperemos, bueno, que los resultados deportivos se den y si no, por lo menos hacer el mejor papel posible. Todos los chicos que están acá, todos los deportistas son representantes ya a nivel de selección, o sea, están representando a Mendoza, hay muchos que están, de ellos no tengo el número exacto, pero hay muchos que ya están representando inclusive al país, o sea que este es un escalón y ese es el objetivo de los Juegos Binacionales para aquellos chicos que todavía no tienen competencia internacional, este es un paso a una competencia internacional y obviamente hay muchos ojos puestos en chicos que pueden llegar a ser realmente talentos o futuras promesas deportivas para la Argentina. Somos parte del equipo médico de la delegación de Mendoza, nosotros vamos para asistir desde el punto de vista médico quinésico a toda la delegación de Mendoza, básicamente la parte física, evaluamos a los pacientes, a los deportistas en relación a las lesiones que pueden llegar a tener y en base a eso prepararlos para cada competencia, cada partido. Primero empiezan las competencias clasificatorias y luego la parte de las semifinales y finales son los días más complicados. Por suerte nunca hemos tenido ningún problema de gravedad, pero la verdad que se comparte muy bien con los chicos, se trabaja muy bien con el equipo médico quinésico, con todos los jefes de delegación y bueno, la verdad que es una experiencia muy linda, se mezcla mucho la traumatología aplicada al deporte y bueno, y aparte el sentimiento de los deportistas representando a la provincia.